¿Cómo te llamas, amigo? Charly. ¿Charly, tú crees que Narda sea infiel? Pues, la verdad, no sé. ¿Por qué tan nerviosa, amiga? No. ¿Qué onda? ¿No se quieren ganar dinero? Ay, amiga, es que porque... Mira, ve, llegamos temprano, a gusto, y a una, dos, tres parejas. ¿Qué les parece si les ofrezco 100 pesos por revisar su messenger? Messenger. Messenger, sí. 100 pesos, sí. Va, ¿les molestaría ponerse un poquito de pie? Ok, pues nos encontramos ya con Narda y Charly. La verdad, hagan sus apuestas. ¿Quién creen que sea infiel? Yo le voy a Narda. Cinco saludos a quien ustedes quieran. Me mandan captura de su apuesta, déjala ahí en los comentarios. Amiga. No, 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 te lo prometo que no vas a ver. Voy a ser bien honesta. Bueno, yo digo que ya. ¿Ustedes dicen que él? Pues, póngala ahí. A ver, amiga. Vamos a ver tu celular. Tranquila, tranquila. Ok, Messi. ¡Amiga! Ay, es un amigo gay. Sanja de gays, pero están guapísimos. Sí, es que yo la neta, pues yo conmigo con puro gay, la verdad. Carlos. Te digo que ahí no hay nada. Ahí, bueno, en ningún lado hay nada. No, no hay nada. Eso sí me preocupó, eh. Eso sí me preocupó. O sea, me gustan las boobies, que es diferente. Cabrón, ¿cómo está eso? O sea, es diferente que te gustan las boobies. Sí, a mí también me gustaban las boobies y por eso me puse. Ah, ¿sí? Ah, te pusiste. Ahora le vas. Pues te quedaron chidas, eh. Pues ahora le vas. No, yo la verdad es que me gustan, me gusta verlas. O sea, Tinder, sí, conoces Tinder. O sea, haces amistades en Tinder, es lo que... O sea, tú usas Tinder como Messenger. Sí, literal. Es que estás enferma. ¿Qué pedo con tu vida, güey? Cuando estén enfermos, váyanse con agua de asiento, la verdad. Ven, ven. Quiero que veas la foto de ella. Preciosa, mi amor. Aquí. Ven. Es mi hermana. O sea, es porque éramos novios. No voy a saber, Nudes. A ver. Ah, no, no hay. Ay, Diosito. ¿Y a ti también te mandan? Nudes mandas. Bueno, pues es que es normal si yo estaba aquí. Al chile sí, no mames. O sea, somos novios, no mames. José, están guapísimos. ¿Quiénes están guapísimos? Mira, José, a ver, pues déjame, veo qué dice. Ah, pero ahí están súper guapos, ¿no? Oye, ¿y quieres hablar por teléfono? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Sí, eso no me acordaba, eh. Ay, niña, y si me apartas un día, podemos quedar en este sábado. O sea, eso ya lleva mucho tiempo. Ya hace un buen que no hablo con ellos, porque ya te conocí a ti, sí. Pero es que no la se leo, es más, ahorita la se leo. Amiga, ya está foto en baby doll. Ándale. No, mira, ahí se me ve el calzón. No es baby doll, es este, pues yo bailo ballet, o sea, soy bailarina. Me gusta la popó en mi cara, le dije. No, mames, qué pedo por tu vida, güey. Te estás diciendo que por eso me daba pena que revisaras mi celular, porque soy muy así. Oye, amiga, no sé, aquí está tu celular, de unos 200 pesos, eres muy mórbida, amiga. ¿De verdad? ¿Me da miedo? No, ves que no, no pasó nada, amiga. Amiga, la máscara ya de popó, ¿qué? Ya sé, ¿qué pedo con tu vida, güey? Tienes Tinder. Tienes una conversación en WhatsApp que dice Tinder y la eliminas. No, mira, no, no la eliminas. Le dices a tu amigo que amas, ya le hice su chan-chan. Es más, ya siendo honestos, ya que estamos aquí, yo mismita me voy a delatar. ¿Qué dices? Bueno, ya están de testigos, que obviamente ya terminamos, que yo me quedo con tu dinerito, bien a gusto, que le voy a mandar un pinche a odio a este cabrón, por coraje, para hacerte los pinches cuernos también enfrente de ti. No mames, ni esta te mamaste, te mamaste, güey, te mamaste. Oye, amiga, pues aprovechando que ya... No, 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 güey. Cálmate, cálmate. O sea, aprovechando que ya valió mi relación, ¿me regalas una foto? ¿Te vale? ¿Te vale? No te pinches. Amiga, no, amiga, 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 amiga. Te pasaste, cabrón, te pasaste, güey, te pasaste. Algo va a meter, algo va a meter. A ti, gracias. ¿Qué? Cuando vuelvo a decir, te voy a pagar la cuenta, ¿no? Ahí estás, te la compras en el Face, y a mí me gusta, bueno, me vale. Cuídense, bye. No anden con más chicos, seis años más chicos que... A mi grande amiga. Qué bueno, yo no mucho que vayan. No, no mames, no mames. Chinga de su madre, déjame por ella, nos vemos rato, vale.